Ojo Si tus brazos fueran cárcel y tu pecho calabozo Si yo fuera prisionero, qué prisionero dichoso Anteanoche tuve un sueño, anoche volví a soñar Soñé que estaba en tus brazos sin poderme despertar He mandado que me entierren sentado cuando me muera Para que la gente diga se murió pero la espera A ver, meto mano en mi bolsillo, saco una cinta morada Si por vos pierdo la vida digo que no pierdo nada Al río tire un pañuelo con cinco ramos de flores Llévame de una azucena que es la flor de mis amores Siete leguas he corrido negra por volverte a ver Bújame con tus encantos que estoy muriendo de sed Los ojos tienen las niñas, las niñas tienen sus ojos Tras los ojos de la niña van las niñas de mis ojos Las tropas del gobierno que Rivan manda Con indios reales se agarrando Calcucura se viene por varios frentes Es la mucha que traiba gente Bataña de San Carlos, flor del tremero Y un pucho vale el cuero Adentro, tiembla el suelo surero Bajo los cascos y ya se tiemblan sin asco Más allá cosas que era lucha entre hermanos ¿Qué digo y cristiano? Bataña de San Carlos, flor del tremero Bataña de San Carlos, flor del tremero Y un pucho vale el cuero Adentro, tiembla el suelo Adentro, tiembla el suelo Adentro, tiembla el suelo Bataña de San Carlos, flor del tremero Y un pucho vale el cuero Y un pucho vale el cuero Y un pucho vale el cuero Adentro, tiembla el suelo Y un pucho vale el cuero Y un pucho vale el cuero ¡Buenos! ¡Adentro! ¡Buenos! ¡Adentro! 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 El camino del bueno Al olero sí, duerme el sereno Al olero no, robando el sueño El sereno de mi casa Le tiene el vino afición Siempre va a la pulpería A tomar vino caldo Adentro Al olero no, robando el sueño 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 Capto Al olero no, robando el sueño ¡Buenos! Adentro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video He levantado un rancho en la Lomalta, en la Lomalta Cuna de este cantor que por tus amores canta En un orcón se apaga todas las esperanzas Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca Mi linda paloma blanca Adentro En tus ojitos claros Quiero mirarte, quiero mirarte Para en sus fondos ver Y saber si es que ha de amarte Qué tristeza no verte Nada me alegra, linda bandeña En cambio cuando está Se me hace un flor en las penas En un orcón se apaga todas mis esperanzas Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca Mi linda paloma blanca Mi linda paloma blanca Deshojaba Deshojaba noches esperando en vano que me diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno Flor de vino Flor de vino Qué raro destino Truncaba un camino Deliros en flor Deshojaba noches cuando me esperaba Por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino De un campo artino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día Mandinga la huella que me la llevó Flor de vino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala ya me falta su amor Música Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero Lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia Un recuerdo Que persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Música Yo la vi florecer como el lino De un campo argentino maduro de sol Si la hubiera llegado a entender Si la hubiera llegado a entender Y hoy que el campo está en flor Amala ya me falta su amor Flor de vino se fue Hoy que el campo está en flor Amala ya me falta su amor Yo la vi florecer houry Y hoy que no salió El pueblo ¡Adentro! 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 Los vientos del recuerdo nos hacen escuchar Un bombo santiagueño de graves replicar Surgiendo de las sombras profundas del ayer Encienden la nostalgia de un viento que se fue Mi corazón trasnoñador Latiendo emocionado vibraba su compás Animador del carnaval Eran las chacareras más lindas pa' bailar Bueno Bombo de ayer ¿Dónde estará? Mi corazón te añora Y quiere repicar ¡Se va la segunda! ¡Adentro! 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 Señor del rezabaile Anduvo por San Gil Paseo por San Esteban Y camino a Maylin Con robo a media espalda A la fiesta llegó Con voz a la manquera Al paisano alegró En Peredera Con el cantor Con el cantor Hermano del malambo Su danza compañero Con el canté Dicha y pesar Se fue con las trincheras Para no regresar Bombo de ayer ¿Dónde estará? Muy lejos en el tiempo Me siento repicar Mirar rasgado para mis flore singing Mirar rasgado para mis flores Máticas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcí del monte un sol de fuego, María va, temor ponguero, palma diestero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal tu paso, María va, y se ve el sol que huele a duende, María va. Por el tabacal tu paso, María va, y se ve el sol que huele a duende, María va, María va, María va. María va, María va, María va. Balanceo, aura. Demanda con la contraria, aura. Un gatito a la vuelta, aura. Los bozos de rodillas, aura. Una carguita al hombro, aura. Nos llevan ellas a nosotros, aura. Nos llevan ellas a nosotros, aura. Los mozos un paso al centro, aura. Los mozos un paso al centro, aura. Cadena corrida al frente, aura. Aura. Contra marcha, aura. Un paseíto al campo, aura. Pabellón de mozos, aura. Pabellón de mozos, aura. Cuentecito al frente, aura. Cuentecito al frente, aura. Salimos de izquierda a derecha, aura. Balanceo, aura. Pañuelos arriba, aura. Aura. Student 3 Subió el alma como pañuelo en un dulce. Y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer, y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer. Madrugaba en la luz un rostro clar y labrador, y era patria lo azul del cielo de un tiempo mejor, y era patria lo azul del cielo de un tiempo mejor. Es hermoso ver como peces el trigal, ondulando en la inmensidad. Limpio y alto como un vallero de amor y de paz. Un aroma de tierra nada. Por el aire va y un ardiente rumor de paraguas canta en el metal. Viene a oeste color del vino, sur de manzanar. Dulce caña en el aire del norte, verde litoral. Es hermoso ver como crece el trigal, ondulando en la inmensidad. Limpio y alto como un vallero de amor y de paz. Limpio y alto como un vallero de amor y de paz. Limpio y alto como un vallero de amor y de paz. Limpio y alto como un vallero de amor y de paz.